El proyecto de reforma contributiva ha enfrentado al Ejecutivo y a la rama legislativa mientras todavía se está discutiendo enmiendas a la misma. Para explicarnos más sobre este panorama nos acompaña Kenneth Rivera, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Gracias por estar acá, como siempre, en esta mañana. Igualmente. La realidad es que el proyecto, la reforma tal y como ha sido planteada en su manera original, obligatoriamente se habla de sufrir enmiendas porque ha habido reclamos de diferentes sectores. Oye, la reforma tenía dos componentes. Tenía la parte de la reforma per se y también tiene el código de incentivos que es lo que iba a financiar la parte de la reforma. La parte de incentivos tuvo mucha resistencia porque cortaba incentivos en el área de agricultura, en el área de manufactura, en el área de cine, en el área turística. Cuando viene esa objeción, paran el proyecto del código de incentivos y no tengo dinero para hacer la reforma contributiva y se empieza a atrasar. Luego de esto surgen otras controversias como es la de los alimentos preparados y se le va a dar una exención parcial. O total, y la de los inventarios, que fue de las últimas que llegó, se elimina el impuesto de los inventarios. O se combinan todas estas cosas dentro del panorama político que tenemos y económico, que también tenemos una junta supervisando todo esto, pues ocurre un perfect storm contributivo, ¿no? Que no se sabe bien qué intereses van a prevalecer, qué cosas se van a quedar, qué cosas se van a quitar. Y habían cosas que empezaban ya desde julio de este año. Ya la secretaria está diciendo desde ayer, mira, ya este año 2018 no va a pasar nada. Como temprano, en enero de 2019, que va a empezar el proyecto de reforma contributiva. Bueno, y usted trae a la Junta de Supervisión Fiscal. Eso, en este momento, es pieza de tranque en prácticamente todo lo que tenga, en todo lo que es materia fiscal y contributiva en Puerto Rico. Bueno, y... Y de beneficios a los trabajadores. Y el plan fiscal tiene en un parrafito, que lo ponen en tres líneas, que mucha gente no le ha dado color a esto, dos líneas que dicen, mire, la reforma contributiva, usted primero cobre el dinero, y una vez lo cobre, empieza a dar beneficios. O sea, que están dando la entrelínea de que la reforma como venía, que era combinada recortes y beneficios paralelos, está diciendo, no, 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 tú pon la parte de recortes, pruébame que vas a recaudar tanto, y luego es que vas a poder dar beneficios a la gente. Que eso le cambie el panorama completamente a la legislación, si ellos siguen al pie de la letra lo que está sugiriendo la Junta. La propia Junta, y Nathalie Jarezco, traía colaciones, 4% de la foránea. ¿Esto también es otro aspecto que se suma a la preocupación del reajuste que hay que hacer a la reforma contributiva? Grandemente, porque el scope que usa Jarezco, básicamente, es uno que usan mucho en Europa, que todo el mundo pague la misma tasa de contribuciones. Por ejemplo, Irlanda, todo el mundo paga 2,5%. Y otros sitios así parecidos tienen regímenes parecidos a ese. Puerto Rico no. Puerto Rico tiene gente que paga mucho, y tiene gente que paga bien poquito, como son las manufactureras. Pues Jarezco dice, mira, a mí ese régimen no me gusta mucho. Cambien ese régimen a uno más parecido al de Europa, que todo el mundo pague una tasa bajita. Esto, en este momento histórico, pues trae mucha preocupación a las compañías que tienen decreto de exención, que ya sabemos que están revisando sus planes luego de la reforma contributiva federal, que nos perjudicó bastante. Entonces, pues ahí tenemos qué va primero, si atendemos el asunto de la reforma contributiva federal, o si vamos a atender lo que está sugiriendo ella, que es hacer un sistema parecido al de Europa. ¿Y ustedes qué quieren? Mira, yo ahora mismo, mi preferencia sería tratar de trabajar con lo federal, estabilizarlo, porque todavía el secretario de la Gobernación, Revolver López, la Secretaría de Hacienda, Teresita Fuentes, están visitando Washington activamente. De hecho, nosotros en la Cámara fuimos hace dos semanas a Washington también. Y estamos tratando de estabilizar lo de las empresas que están aquí. Y una vez pase eso, se pueden evaluar otras alternativas. Pero yo trabajaría primero con lo que tenemos actualmente. La parte del individuo, la persona, el de la calle, las familias puertorriqueñas, de alguna manera, ¿qué recibirán bajo todo este reajuste? Ya que vemos que no va a ser para el próximo año fiscal, para el que entonces sí correspondería. Bueno, si es para el 2019, y empiezan en el 2019, puede que veas algo ya de dinero, porque se supone que tus tasas de retención se ajusten. O sea, que tus cheques se supone que son un poquito mayores. En el caso del individuo, tú tienes dos cambios bien grandes. Tienes que las tasas van a bajar, que no es muchísimo en algunos casos, pero van a bajar. Y lo segundo es unos créditos que se llaman los créditos de trabajo, el Earned Income Credit. Ese crédito, dependiendo de si tú estás casado, si tienes hijos y tu nivel de ingreso, te va a dar un crédito que es reintegrable. Y ese crédito lo que incentiva es que tú estés trabajando, porque si yo estoy en casa estudiando, estoy enfermo y no puedo trabajar, no me dan el crédito. Tienes una persona que esté trabajando activamente y tenga derecho a ese crédito. ¿El B2B todavía nada? El B2B es parte de las cosas que están en veremos, porque el B2B es otro recorte. Ese recorte toca directamente el fondo de Cofina, que son de las cosas que la Junta está supervisando bien, bien de cerca. Y todavía no han dicho finalmente qué va a pasar con eso. Rumores en los pasillos es que dicen que quizás eso se atrasa un poco más y se da primero el beneficio a los alimentos, que se está pensando bajarse hasta cero. Y otra vez la Junta, en esta parte que toca B2B, ha mostrado resistencia. Por ejemplo, nosotros hablamos con la Junta de la cuestión de inventario, que es puramente municipal. Y ahí la Junta de entrada dice, mira, los municipios no son parte del plan fiscal, pero si se lo cortan, chévere, y de hecho a ese impuesto a ellos no les gusta, de lo que nos han dicho. Lo que sí es que no venga el gobierno central y se corte y le dé dinero, porque entonces lo mismo, sobra menos dinero para los bonistas. Para dejarlo meridianamente claro, solamente 10 segundos, no habría entonces la reforma contributiva aplicada para el nuevo año fiscal. Porque todavía hay posibilidades de acá, de aquí a noviembre, de que se pueda llegar a un acuerdo. Yo creo que sí, y de hecho hay unos rumores que van a sacar algo esta semana. Por eso. Por eso es que no va a ser esta semana. El último rumor es que no es esta. O sea, que se movería para el año fiscal. Sí, debe ser ya en enero. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Continuamos con más de Noticias 360.